Si el video es papel y el papel es madera Si no hay nada para mí, me pondré en pie de guerra Y robaré y mataré, pero en las calles la bruja paré De todos discursos y para qué, si hoy estoy lo mismo que ayer Puede que no sirva para nada, puede que mi voz no se oiga bien Puede que no se sienta mi rabia, pero esto es lo que deboré Dos, dos, ángeles, dos, dos, ángeles No estoy perdido, si no al revés, juntarme y habrás no me sienta bien Buscaré las pilas, acompáñame y ya verás como nunca bien De todos discursos y para qué, si hoy estoy lo mismo que ayer Puede que no sirva para nada, puede que mi voz no se oiga bien Puede que no se sienta mi rabia, pero esto es lo que deboré Todos somos ángeles, todos somos ángeles Puede que no sirva para nada, pueden que mi voz no se oiga bien Puede que no sirva para nada, pueden que mi voz no se oiga bien Chacita mi rabia, pero esto es lo que debes hacer.